Queridos amigos, colegas del oficio editorial y del oficio poeta y escritores en general. Pues voy a comentarles un poco lo que es el proyecto Malpaís Ediciones. Malpaís Ediciones es una editorial que cumplió el año pasado 10 años, una década ya, y ahora en este 2022 estaremos llegando a los 11 años. Somos una editorial que trata de jugar mucho con el arte visual, que nuestros libros no se parezcan el uno al otro, de libro a libro, no crear un sello a partir de una misma manera de entender el libro, y tampoco en un solo género, o sea, publicamos mucha poesía, crónica, después crónica, después ensayo, pero también, por ejemplo, tenemos este libro que es sobre los presidentes de México, que se llama Precisos, Espurios y Parias.